¿Qué es la Oficina de Investigaciones Federales? ¿Qué es la Oficina de Investigaciones Federales? Los hijos de estas personalidades, algunas personalidades de Hollywood y otros empresarios con mucho dinero, para lograr que los hijos ingresen a estas universidades saltándose las rigurosas vallas de habilidad intelectual que se requieren para entrar a estas universidades de la Ivy League. Todos nosotros conocemos los nombres de estas universidades de la Ivy League, no han estado necesariamente involucradas en esta corrupción. Harvard, Stanford, UPN, Berkeley, etc. Y estas distintas universidades famosas tienen unos estándares intelectuales muy altos. Sin embargo, estos padres han utilizado mecanismos de soborno y de donaciones, entre comillas, muy generosas a estas universidades. Estamos hablando de varios millones de dólares, varios millones, más de 10, ¿no? ¿Para qué? Para que sus hijos e hijas ingresen a estas universidades y tengan una ventaja para su futuro que es real. Está visto que un abogado que sale de la escuela de leyes de Harvard, por ejemplo, va a ganar casi el doble, apenas sale de la universidad, casi el doble que los que salen de otras escuelas de leyes menos conocidas. Y que si es que piensa seguir una ruta académica, es más probable que termine enseñando en una de las grandes universidades de la Ivy League norteamericana y en consecuencia termina siendo una persona de prestigio. Se le abren puertas también para la carrera política, cuando ven ustedes el número de senadores norteamericanos que provienen de escuelas de leyes de la Ivy League, ¿no? En Estados Unidos, uno se da cuenta de que efectivamente existe una ventaja comparativa. Pero, ¿por qué este escándalo? ¿Cómo así un grupo de padres están tan dispuestos a engreir a sus hijos que no quieren que ellos compitan en términos justos? Es decir, que se preparen adecuadamente, incluso utilizar la ventaja económica enorme que tienen, pero para que el hijo se prepare, para ponerle profesores, para ponerle tutores, para que realmente sean competitivos y de igual a igual, mano a mano, ¿no? Tomen sus exámenes de ingreso e ingresen legalmente. Entonces, en este círculo de corrupción que ha desatado el FBI y que ahora se va a convertir en un circo en Estados Unidos porque hay estas personalidades famosas, empresarios, dirigentes universitarios de grandes universidades y personalidades de Hollywood, actrices famosas, una ha pagado un millón de dólares de fianza para poder seguir produciendo una película que está haciendo para Hollywood en Canadá, ¿no? Se va a convertir en un circo porque son todas estas personalidades famosas que se ven puestas en el banquillo, ¿no? Y, por supuesto, la prensa amarilla ya ha comenzado a reportar quién es el hijo de quién, quién es la hija de quién, de estos que han sido acusados de corrupción y, en consecuencia, se preguntan, bueno, estos que están en estas universidades famosas deberían estar ahí, deberían ser expulsados, haciendo que, finalmente, los hijos por los cuales los padres se querían preocupar, terminen pagando los platos de la corrupción y la inmoralidad. ¿Cuál es la lección de este episodio? ¿Por qué es importante, considero yo, para un punto de vista? Porque nos habla del cuidado que tienen que tener los padres cuando se preocupan por el futuro de sus hijos. Y el profesor Robert George, que es un catedrático católico en la Universidad de Princeton, una de las grandes universidades del Ivy League norteamericana, una de las universidades famosas, este profesor decía, mira, es natural en todo padre preocuparse por el bienestar y el progreso de sus hijos. Pero, si un papá y una mamá quieren preocuparse de verdad por sus hijos, que se aseguren, en primer lugar, de su consistencia ética. Si los padres usan cortocircuitos, atajos, inmorales, para lograr beneficios para sus hijos, están asegurándole un futuro catastrófico a los hijos. Porque podrán tener dinero y podrán tener los beneficios y las ventajas de provenir de una familia que tiene recursos económicos, pero van a ser profundamente infelices porque van a carecer de valores. Y esto es una advertencia para todos los padres, incluyendo los padres católicos, hermanos. Que todos los padres católicos tienen que hacer un examen de conciencia para saber, yo soy católico, creo en los valores católicos, pero pongo esos valores en primer lugar. Algunas veces me he encontrado con padres que pueden poner a sus hijos en buenos colegios católicos, pero prefieren ponerlo en un colegio laico, secular, marcadamente secular, simplemente porque tiene más prestigio y le va a dar mayores oportunidades económicas en la vida. Estamos dándoles realmente lo mejor, lo más valioso a los hijos y estamos ahorrando para mandarlos a las mejores universidades. Muy bien, en todo ese proceso de formación, ¿cómo está la formación en valores? ¿Cómo estás garantizando que los valores seculares de mandar un hijo a Princeton, a Harvard, no van a ser valores que van a terminarle destruyendo su sistema ético y finalmente terminan alejándose de la vida de fe? ¿Por qué? Conozco varias familias católicas que se arrepienten de lo que han hecho para el beneficio supuesto de sus hijos. Recordemos, hermanos, el papel de un padre es lanzar al hijo como una flecha para la salvación eterna. Lanzarlo como una flecha para la salvación eterna. Y por supuesto que es un orgullo para un padre si el hijo o la hija terminan siendo buenos deportistas, excepcionales, si terminan siendo atletas famosos, si terminan siendo personalidades públicas famosas, ¿no? Desde el mundo del periodismo, la actuación o la política. Por supuesto que si es que el Señor llama a nuestros hijos a ocupar un papel en esos puestos, asegurémonos que lo hacen como personas de valores, como personas de fe. Hay padres que realmente se han desvivido por el progreso económico de sus hijos, pero han visto como estos hijos han crecido completamente desapegados a la fe. ¿Por qué? Porque veían a los papás matarse trabajando y que por más que conservaban algunas devociones en la casa, conservaban la imagen de un santo, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, la conservaban en la casa y la adornaban de flores y estaba siempre presente y se persignaban y repartían agua bendita, incluso iban a misa todos los domingos, siempre lo percibieron como una prioridad menor que la de hacer dinero. Y eso es lo que están recibiendo nuestros hijos, están recibiendo ese mensaje. Porque si están recibiendo ese mensaje, no nos extrañemos que escojan un camino apartado de la fe. Porque vivir nuestra fe católica, hermanos, cada vez es más difícil. La manera como la hemos vivido nosotros, incluso aquellos que hemos tenido una experiencia de conversión, como quien les habla, es menos dura que la que van a tener que vivir nuestros hijos y van a tener que vivir la siguiente generación. Y en consecuencia, el mundo cada vez va a dar mayores alternativas para el progreso económico y para el desarrollo humano y material. Pero cada vez va a dar menos alternativas para la formación ética y moral. Yo crecí de adolescente en un contexto social donde el tener relaciones sexuales antes del matrimonio no era bueno, era un consenso social. Papás que no practicaban la fe católica, sin embargo, creían en este valor. Los jóvenes de hoy no se crían en ese contexto. Solamente los papás católicos creen en eso. Todo el entorno piensa lo contrario. Entonces, es mucho más difícil y mucho más importante educarlos en valores que darles beneficios para que se desarrollen progresivamente. Hermanos, la fe y los principios éticos son la columna vertebral de una persona. Esa es lo que hace que una persona sea auténticamente feliz. Y una persona de fe y ética va a lograr encontrar la manera de asegurarse una estabilidad económica. Pero creer que el empuje por el bienestar económico va a llevar a los principios éticos, eso no funciona. No funciona así. Y si los padres no hacen un esfuerzo consciente por educar a sus hijos en los principales valores y en transmitírselos a través de su propia vida y de su ejemplo, no nos sorprendamos después que la siguiente generación pierda su fe. Que tengas un buen día.